¿Cómo andás Agustín? Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿no? Bien, estaba reconectando internet porque a veces falla la conexión entonces, bueno, perdón por tardar un poquito, estaba con eso Ah, está bien, no problema Acá estoy poniendo el comentario, así lo puedo fijar porque va a haber gente preguntando de qué están hablando entonces así queda Es cierto, siempre la gente pregunta ese tipo de cosas, de verdad Mira que se están conectando y dicen de qué están hablando y bueno, ahí ya lo digo Así que sí, quisiera me parece que en realidad ni necesitas presentación pero bueno, yo decía hace poco hice un flyer tuyo y me fijé en la descripción de Twitter, pero en la descripción de Twitter no estaba todavía que tenías ya el magíster en filosofía No, no he editado eso tenés razón, tampoco en Instagram ni en Facebook Entonces yo dije, bueno, me voy a fijar a ver Agustín cómo se presenta para poner un flyer y no estaba, lo publiqué y la gente empezó pero acaba de hacer la maestría, tiene el máster y dije, ah, no sabía eso Así que bueno, felicitaciones por eso Bueno, muchas gracias y gracias por fijarte en mis propias redes cuál es mi currículum a veces ocurre, aunque parezca una broma que, bueno, la gente con muy buena intención te invita, por ejemplo en otros momentos a dar una conferencia o incluso en esta época a dar un zoom y trata de armar un currículum buscando cosas por internet y termina diciendo cualquier cosa Por ejemplo, me ha pasado que, no sé, me han leído en un currículum es un reivindicador de la última dictadura militar por ejemplo, ¿no? Y digo Digo, bueno, no sé si eso va para un currículum pero, qué sé yo O, por ejemplo al propio Nicolás Márquez tenía un zoom el otro día y el flyer original que le pasaron después lo modificaron le ponía, no sé ultraderecha que reivindicó el derrocamiento de la dictadura de Juan Domingo Perón y va a decir bueno, no sé si yo pondría algo así en un currículum pero estaba sacado desde Wikipedia entonces, para la gente que a veces santifica tanto Wikipedia en Wikipedia hay mucha estupidez, ¿no? No, sí, en Wikipedia ponen lo que sea yo la otra vez estaba hablando precisamente con María Julia Oliván y me contaba que en su propio perfil habían puesto cosas que no tenían ningún sentido Dice, yo no hice un montón de cosas de las que dicen ahí dicen que yo ganaba un salario que no era tal y como referencia ponían una página que nadie conoce un portal de noticias de esos que te inventan notas Así que se aprovechan de algo así Es muy simple porque en Wikipedia cualquiera tiene acceso y basta con poner una referencia el problema con la referencia es que vos podés armar un blog yo pongo en un blog a gusto es de Peroncho no sé no se vaya es una sesión serie es una sesión serie después armo un perfil tuyo en Wikipedia donde digo que sos una sesión serie y te digo sí, mirá que está la referencia que es un blog que yo armé entonces bueno, en fin todo esto parte de una de una cosa pero que es importante que es chequear los currículums de las personas en sus propios en sus propias redes sociales que para eso están claro, por eso me fijé porque digo quizás hay algo que me estoy olvidando hay algo que no sé y lo del magister lo dijo la gente finalmente y ahora tengo entendido que planeás ir por un doctorado sí, sí un doctorado en filosofía también que lo estaría empezando desde el año que viene yo ahora estoy terminando un libro un libro que estoy escribiendo desde hace mucho tiempo desde hace cinco años el problema con ese libro es que cuando uno lo escribe durante tantos años cuando volvés a leer cosas que están escritas desde hace por ejemplo anoche estaba con unas partes que están escritas hace tres años y no me gustan entonces tengo que volver a trabajar cosas ya trabajadas entonces eso está haciendo que se demore un poco pero yo para fin de año eso se termina y a partir del año que viene empiezo con ya bien formalmente con la tesis doctoral digo que bueno cuando uno ve algo que hizo hace unos años y se da cuenta que lo puede mejorar porque significa que uno está progresando a mí me pasa yo soy actor sí yo como actor me pasa lo mismo veo algo que actúe hace un par de años y digo qué mal que lo hice qué bueno pienso que me doy cuenta de esto ajá claro exactamente ahora yo ojalá pudiera tener ese optimismo creo que voy a cambiar el chiste voy a adoptar voy a adoptar tus formas porque yo anoche estaba muerto de la bronca me quedé como hasta las cinco de la mañana con un par de párrafos digamos digo esto que yo lo veía que estaba tan bueno tan bien escrito ahora digo es una cagada entonces qué va a ser claro y bueno y yendo al tema hay mucha gente que te conoce por el activismo el activismo más bien la información que das y toda esa lucha ese debate que se suele dar en contra del feminismo el movimiento LGTB y todo eso y no sé si la mayoría de la gente sabe que aparte sos licenciado en ciencias políticas y que de hecho tenés este libro de los mitos setentistas hay mucha gente que quizás te conoce hay mucha gente que quizás te conoce por el otro por el nuevo libro de las nueve el libro negro de la el libro de la izquierda que te conoce está pensando el libro negro de la segunda tiranía mientras tanto por eso a mí eso te cuento que me pasó durante un año entero yo no podía decir de corrido el libro yo decía el libro el libro negro el libro nuevo de la negra izquierda no perdón el libro el libro negro de la nueva izquierda no es un título tan subido capaz y hay mucha gente que es verdad incluso te digo más vos sos actor ¿no? ahora imaginate yo imagino que a vos te gusta la idea de ser reconocido como actor porque sos actor además tenés una lucha cultural a través de tu de tu Instagram de tus redes de tu Facebook que la otra vez te lo bajaron etc. sí, sigue ahí sigue abajo nunca me lo devolvieron nunca te lo devolvieron qué más raro ahora digamos yo intuyo que a vos te gustaría ser reconocido como actor además con un compromiso político social y cultural específico bueno cuando a mí digamos yo caigo en la cuenta que hay mucha gente que solamente me conoce casi como si yo fuese youtuber yo digo uff no es porque tengan nada en contra de los youtubers me parece fabuloso que exista esa democratización de la palabra y de los medios digamos de masas pero a veces digo guau me pasé tantos años estudiando ciencia política y ahora filosofía y haber escrito libros y a veces la gente no tiene idea que ha hecho uno y el primer libro que yo saque efectivamente se llamó los mitos setentistas del cual yo lo empecé a escribir a los 18 y lo publiqué a los 21 en el año 2011 a los 21 años y este bueno naciste en el 90 perdón a los yo nací en el 89 que ya tenía en el 2011 tenía 22 22 22 yo tengo vos tenés 31 años entonces exactamente yo tengo 30 entonces me siento que no hice nada en mi vida digo mira donde está Agustín yo que estoy haciendo yo estoy acá con un perro que se ladra con el otro bueno yo ni un perro tengo así que pero bueno a lo que iba a decir bueno también imagino que el libro hoy por hoy lo ves y pensás quizás uy todo esto lo cambiaría cambiaría todo el libro reescribiría todo el libro bueno me pasa en cierta medida también con el libro negro pero también a veces uno tiene que aprender que bueno que son etapas claro uno va evolucionando sí y vos tenés razón en eso en que uno digamos va avanzando en cuanto a ciertas cosas y en todo caso lo complicado sería quedar enamorado por siempre de un libro que uno escribió cuando era más chico en mi caso y seguir pensando está todo perfecto no avanzaste nada si seguís pensando lo mismo que hace 5 años y en los mitos digamos imagínate yo no empecé a escribir a los 18 estudiando ingeniería ni siquiera estudiaba ciencia política con lo cual es una pluma que digamos está muy verde es una pluma que pero los datos y el rigor de la investigación eso está a mi juicio digamos muy 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 bien logrado porque están todas las referencias a pie de página y ese libro si mal no recuerdo tenía alrededor de 700 citas al pie de página yo no dejé margen para que ningún dato alguien diga que es mentira exactamente y sin referencias serias aparte porque todas las referencias fueron muy cuidadas no hay blogs no hay no sé redes sociales son referencias muy cuidadas porque no es como Wikipedia sí y aparte digamos el libro fue escrito en una época en la cual realmente podías tener un problema judicial en Argentina por decir esto el que están diciendo sobre los 70 es una mentira podías tener un problema judicial entonces me acuerdo que Nicolás Márquez me dijo eso me dice yo claro él fue mi maestro él me enseñó un montón de cosas y él me decía mira cita todo absolutamente todo si tenés que abundar en citas no importa pero mejor digamos que hasta la última coma esté citada antes que tener un problema judicial decíamos te dicen pero ¿por qué dijiste eso? bueno acá está o sea este es el documento en el cual yo respaldo lo que estoy diciendo entonces esa manía por la cita es típico de quien está haciendo contracultura ¿no? quien está digamos quien dice sí los 30.000 desaparecidos sí Ebede Bonafini es lo mejor del mundo y Madres de Plaza de Mayo es la organización de los derechos humanos que todos los argentinos que todos los argentinos siempre hemos querido tener bueno no lo cites porque importa un pito digamos no te hace falta yo he leído libros de los 70 a favor del relato oficial que no han tenido una sola cita y tampoco les hacía falta ese era el punto en cambio yo tengo que citar todo hasta la última coma hay páginas que tienen no sé ocho citas al pie de página es una brutalidad pero bueno hay que mostrarle a la gente también aparte yo era muy pibe tenía 18 años había que mostrar atrás de esto no es simplemente un chico jugando sino que hay una investigación histórica atrás que está acá respaldada estos son mis datos estas son mis fuentes esa es la importancia de la cita sí bueno justo mencionabas a Nicolás el viernes voy a tener un video con él un vivo con él como este hablando sobre el Che Guevara así que también me parece que hay mucha tela para cortar sea justo el que escribió un libro sobre eso y vamos a pasar el chivo ya que estamos digo para la gente que tenemos casi 600 conectados que sigan es de peroncho y que estén atentos al vivo que vas a tener con Nicolás que el tema del Che Guevara además trasciende a la Argentina sí aparte de que trasciende no es algo de lo que se suele hablar mucho porque es como también un poco tabú como el tema de los desaparecidos que bueno con vos hicimos el video este del tipo rompiendo mitos sobre desaparecidos donde precisamente hablábamos de ese mito del número y también bueno estaría bueno entonces entrar un poco en el barro y hablar un poco de los mitos setentistas tengo acá el Rottweiler que tengo un Rottweiler de 7 meses que me está pidiendo caricias todo el tiempo debo acariciarlo y se pone a molestar a calices estas cosas tienen que ser bien espontáneas Augusto así que y si lo saco me va a empezar a llorar porque dice no entrame ¿por qué me sacaste? bueno sobre el libro digamos es un libro que está pensado en base a mitos ¿no? o sea yo digamos toda mi historia de vinculación con la política empieza desde muy chico en el colegio para quienes no son de Argentina que intuyo que hay gente que no es de Argentina del otro lado también así como hoy la cuestión del género está tan 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 de moda y que la ves hasta en la sopa hubo una época en la Argentina donde los 70 siendo año 2007 o 2006 o 2005 lo veías hasta en la sopa yo me acuerdo de por ejemplo materias en el colegio donde teníamos no sé química y en química hablábamos sobre los años 70 todos los años en el colegio nos hacían ver la misma película sobre los 70 la noche de los lápices todos los años nos traían a representantes de madres de Plaza de Mayo o de abuelas de Plaza de Mayo o de la organización Hijos que una una organización de unos tipos que la verdad es que metía miedo una mezcla de hippies con patovicas con drogadictos era una cosa digamos espantosa zurdos obviamente que supuestamente eran los hijos de los desaparecidos y que bueno hacían mierda por donde pasaban y venían al colegio también a contarte la historia unos pibes que tenían un par de años más que vos muy parecidos a quienes eran los antifa más o menos esa onda entonces los 70 estuvieron en la Argentina cuando hablo de los 70 hablo de la década del 70 digo para la gente que no es de Argentina en la década del 70 hubo un conflicto como en toda América Latina propio de la Guerra Fría que enfrentó a las Fuerzas Armadas de la Nación y al pueblo argentino que apoyó a las Fuerzas Armadas después podemos hablar de eso contra organizaciones terroristas y guerrilleras que habían en cierta forma sido entrenadas en Cuba que tenían financiamiento internacional muy vinculados los montoneros incluso con organizaciones terroristas islámicas y esa guerra bueno dejó víctimas por todas partes y fue reinterpretada a partir del gobierno de Néstor Kirchner a partir del año 2003 como una forma de legitimar algo que en su origen tenía muy poca legitimidad en el voto popular porque vos te acordarás que Menem se baja de la segunda vuelta y Néstor Kirchner tiene que asumir habiendo ganado la primera vuelta con 23% de los votos ¿no? y ganar hacerte cargo de un país con 23% de los votos vas a necesitar un relato muy potente detrás para poder sostener esa gobernabilidad ¿no? y eso es lo que hace Kirchner se abraza con Ebe de Bonafini empieza a inventar todo un mito de que él había sido parte también de la organización guerrillera montoneros o de organizaciones afines y empieza a poner aparte en el poder a ex montoneros montoneros para los que no saben fue la organización terrorista más importante de Argentina junto con el ERN montoneros nace más o menos en 1970 y termina combatiendo con mucha fuerza todavía hasta el año 1979 que se da la contraofensiva que es que mandan desde el extranjero montoneros de un par de centenas a la Argentina a incluso disparar con lanzacohetes contra la Casa Rosada algo que la gente nunca tiene idea de esto nunca se sabe pero en Argentina tuviste hasta incluso atentados terroristas con lanzacohetes de origen de origen digamos de Medio Oriente porque estos tipos estaban en Medio Oriente organizándose y entrenándose con organizaciones terroristas de tipo islámico por ejemplo con la organización para la liberación de Palestina la famosa OLP por ejemplo entonces cuando digamos en el colegio había una sobreabundancia de 70 en la política vos prendías un canal de televisión como TN y querías escuchar un diálogo político y lo que estaba a las 24 horas eran los 70 ibas a una librería a buscar algún libro o a ver qué había para comprar de política y todos los libros eran de los 70 entre el año 2004 diría yo 2005 explotación de la ESMA y demás hasta el año más o menos 2012 la política en Argentina se había metido en un túnel del tiempo estábamos discutiendo y viviendo como si estuviéramos viviendo en los años 70 era una locura y esto impactaba en un pibe en un chico como yo que tenía 15 años impactaba y yo decía qué fue lo que pasó por qué la gente está tan desquiciada con esto y por qué en el colegio hay tanta insistencia en bajar una línea específica con esto y me puse a investigar y cuando me puse a investigar encontré que lo que me estaban diciendo era mentira me estaban verseando como se dice en criollo en argentino me estaban verseando en un montón de cosas entonces yo ya me había hecho digamos yo luego me hice amigo de Nicolás Márquez leí su libro cuando yo tenía 15 años su primer libro que se llamaba La otra parte de la verdad donde él trataba los 70 y él fue el que me animó después a escribir yo un libro porque yo ya venía escribiendo notas y artículos y salió la idea de hacerlo como mitos dice porque cada capítulo no es un mito acordate de en qué te mentían en el colegio de hecho el título original del libro iba a ser La década del 70 que no me enseñaron en el colegio La década del 70 que no me enseñaron en el colegio un poco largo pero era un título impactante el tema es que después se demoró la publicación y ya con 21 22 años habíamos dicho hablar sobre el colegio todavía ya habían pasado 4 años ya estaba bastante más grande entonces el título fue Los mitos setentistas y yo seleccioné 25 mentiras imagínate cuántas mentiras había que seleccione 25 y el libro tiene 25 mentiras sobre los 70 que están refutadas con muchísimas ¿cómo? que hay algunas que las tuviste que descartar supongo que quedaron afuera yo no me acuerdo ahora específicamente cuál pero había varias de hecho el libro iba a ser mucho más largo pero finalmente dije bueno no que esto no puede tener creo que tiene algo así como 270 páginas quizás y en un momento dije no vamos a un número más redondito siempre gustan los ceros y los cincos en vez de decir no sé por decirte 32 25 estaba bien entonces las 25 más importantes quedaron claro de paso te pregunto ¿vos sabés actualmente dónde se puede conseguir el libro? ¿dónde se puede comprar? no tengo idea pero yo creo que se podrá conseguir por ejemplo en Buenos Aires en Huemul es una librería que está en la calle de Santa Fe no me acuerdo ahora exactamente digamos la numeración pero la buscan por Google Maps Huemul con H H U E M U L Huemul como el billete de 200 pesos bueno exactamente sí yo ya no sé ni qué animal hay en cada billete con esto que hizo Macri pero sí exactamente y en Huemul que es una librería de la vieja derecha argentina digamos una derecha dura ahí podés encontrar de todo yo creo que ahí podés encontrar también los mitos no sí es que de hecho hace poco me pasó un seguidor me contó que había ido a una librería y que quería comprar el libro de Nicolás el Perón el fetiche de las masas que de hecho me lo recomendaste yo se lo dije la otra vez que tuve un vivo con Nicolás le digo Agustín me recomendó tu libro así que tengo que leerlo y este seguidor pasó que fue a la librería y dijo que buscaba ese libro y dice no pero tengo este de piña de Felipe Piña no pero yo quiero el Nicolás Marquez no no en una librería con una equis y dijo no pero tengo este de Felipe Piña y dice no pero yo quiero el de Nicolás Marquez no ese es un facho que se yo y no lo quería como hacen siempre a ver y pasan cosas peores digamos nosotros sabemos por ejemplo que en las librerías rompen nuestros libros y a veces son los propios empleados los que los rompen o viste digamos todo este culto de la tolerancia la diversidad la empatía la pluralidad es a prueba de estúpidos y esto digamos quien está en el barro y quien está dando la lucha cultural lo sabe perfectamente a vos te han bajado el otro día una cuenta de Facebook ¿por qué te lo han hecho? de 150.000 seguidores ¿cuánto? 150.000 bueno impresionante o sea que te bajen una cuenta de 150.000 te deja de cama durante ¿qué? un año y sin decirme por qué desde mayo la bajaron claro cuando uno se mete en el barro que eso es meterte en el barro digamos no estos tipos que viste siempre dicen lo mismo y entonces ellos no tienen ningún peligro de que les pase todo eso incluso pienso gente que se supone que está de nuestro lado pero nunca se anima a mucho a mucho más que decir que hay que bajar impuestos si yo estoy a favor hay que bajar impuestos pero digamos que la lucha es mucho más profunda que esa ahora si vos querés que no te bajen internet no querés querés ir yendo a los medios de comunicación tradicionales querés todavía tener un lugarcito en el establishment bueno sí limitate entonces a decir que simplemente hay que bajar impuestos ahora cuando te pongas a decir algo un poquito más jugado ya vas a tener algunos problemas por ejemplo a vos te bajan una cuenta de Facebook con 150.000 seguidores a nosotros como escritores nos rompen los libros en las librerías los propios empleados o te hackean la cuenta de Facebook o te hackean la cuenta en Facebook pero sin lugar a dudas bueno a mí el otro día me pasó eso por eso lo estoy diciendo por eso sí mira te cuento dos de hecho yo me enteré y te iba a avisar porque yo quizás todavía no se dio cuenta y vi que ya ya habían publicado y dije ah no bueno y en tus redes sí 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 bueno afortunadamente lo recuperé pronto pero bueno uno pasa un mal trago mira te cuento dos anécdotas una vez este yo a mí me habían invitado curiosamente de América yo estaba en Buenos Aires y me escriben de la producción del programa de Pamela David que querían que yo fuese América entonces como ahí estaba vinculada en ese momento Amalia Granata pensé que por ahí venía la mano digo bueno necesito ir con el libro en la mano y yo ni había llevado el libro no tenía idea digamos o sea pero quiero ir con el libro en la mano para que la gente que del otro lado estés sepa yo soy el autor de este libro si te interesó lo que dije anda ahí búscalo y léelo viste o sea uno como no tiene agencia de marketing uno es su propia agencia de marketing ¿no? entonces voy al cúspide a comprar el libro un rato antes de ir al programa que dicho sea de paso al final llegué hasta la puerta del programa y me dijeron ah no no al final no vas a poder salir al aire pero bueno esa es otra historia ¿no? a suele pasar algo parecido les terminan bajando alguna línea supongo yo entonces al final dicen ah no perdóname viste a mí yo fui compré con un boludo mi propio libro y fui porque no lo tenía encima y fui al pedo hasta ahí entonces voy a la librería cúspide y y me acuerdo que digo bueno no voy a entrar a pedir por el libro porque si alguien me reconoce como el autor podrán decir ¿qué hace el propio autor comprando el libro? viste entonces voy a buscarlo yo en la sección de política así digamos sin llamar mucho la atención voy a buscarlo y y no lo encuentro y me y estuve digo bueno a ver en historia a ver en filosofía a ver en sociología no lo encontraba por ningún lado bueno voy a tener que consultar por el libro voy y consulto con un empleado y dice ah sí 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 está ese libro vení claro él no me reconoció ¿sabés a dónde me a la parte de infantiles al fondo de todo infantil pero te juro el tipo se agachó para buscarlo así escondido debajo y me lo da entonces cuando yo voy a pagar pido hablar con el gerente y le digo escúchame ¿qué hace este libro en un en un estante para este escondido en un estante de infantiles y el tipo no es que yo soy autor del libro por eso es que te lo estoy consultando y ahí se cagó encima me dice no 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 es que pasa que estamos haciendo una reestructuración de toda la librería entonces estamos modificando los lugares toda una mentira una estupidez y después otra vez en la feria del libro de Córdoba voy a una librería que se llamaba Maidana y también yo sabía que el libro estaba ahí porque me habían informado del editorial que el libro estaba ahí y empecé a buscarlo 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 no lo encuentro en el stand entonces voy y le consulto a un empleado che digo tenés el libro negro de la nueva izquierda tipo tampoco me reconoce pero va y me lo busca y estaba escondido y me lo da y apenas me lo da aparece otro vendedor y que tampoco me reconoce como autor esto fue en el 2017 apenas había salido todo esto y el otro vendedor viene y me dice sí pero no te lo puedo vender dámelo y lo vuelve a esconder donde estaba pero como que tenés un libro que no lo podés vender no 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 este libro yo no lo voy a vender me dice mira vos porque en verdad yo no lo quería comprar yo soy el autor del libro así que me vas a tener que explicar por qué no podés vender mi libro por qué tenés acá un ejemplar de mi libro y no lo querés vender cuando alguien te lo está pidiendo y el tipo y el tipo me dice este y ahí viste se puso pálido claro le puedo hacer un libro no 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 es que pasa te explico perdoname disculpame yo te voy a decir cómo es esto hemos tenido problemas porque ha venido gente y entonces la gente a veces que se queja entonces para no tener más pero vos podés la gente que quiere comprar el libro puede ir a la casa original a la digamos a la a la casa digamos de esta de este sello editorial y comprarlo ahí en la librería pero digo y para qué traes un libro a la feria de libros y no lo vas a vender para joderme a mí el stock digamos para eso entonces vos o sea cuando uno está de este lado digamos tiene que pelear contra todo eso incluso hasta con los libreros incluso hasta con las empresas que se supone que estarían interesadas en poder vender un libro en una época que nadie vende un solo libro claro no sí bueno ahí también poco salió el tema de Alpargata sí libros no que ya desde hace mucho tiempo que están en contra de los libros evidentemente siempre lo han estado en la feria de libros de Guadalajara hace un par de meses nada más las feministas fueron a incendiar libros y nadie dijo absolutamente nada eso sí lo podés hacer en pleno siglo XXI sí sí es que es como decís es como cuando hace siglos en Europa incendiaban libros porque no estaban de acuerdo con lo que decían como si fuera que no sé que sos el demonio no sé como si fuera el libro del demonio incluso hace menos de un siglo en el nacionalsocialismo hacían eso y ahora las feministas hacen exactamente lo mismo ahora después las feministas se quejan de que uno dice feminazi pero hace un par de meses incendiaron libros exactamente y ahí veo mucha gente que dice sí a mí me bardearon a mí me sobaron me sobraron cuando yo fui a pedir por tu libro tengo un montón de historias todos los días me llegan historias de gente que me dice me peleé con el librero porque yo quería comprar tu libro y el tipo viste me forrió me puteó me insultó hay un montón de historias de eso y los libros muchas veces vuelven a la editorial rotos porque los propios libreros a veces y a veces también los clientes rompen los libros hacen eso para eso sirven bueno retomando un poco la temática porque nos pusimos a hablar del tema del libro que es interesante también ver desde esta perspectiva como se la agarran contra alguien que está queriendo precisamente hablar de la verdad y de hechos y queriendo deshacerse de estos mitos de tantos que hay y por eso bueno decía ver de retomar un poco el cauce adelante perdón de hecho estoy leyendo comentarios diciendo che que tiene que ver esto con los mitos setentistas y está bueno tiene que ver porque estamos hablando de que por el hecho de hacer esto y de llevar a cabo esta batalla cultural te pasan todas estas cosas como decía a mí mismo me pasan ese tipo de cosas la vez pasada había en un programa de televisión que iban a pasar uno de mis videos y al final después me dijeron que no porque era demasiado gorila no es muy gorila es muy antiperonista así que no yo hablo de hechos estoy hablando de cosas que pasaron no es muy gorila hablar de hechos es gorila la historia es gorila mira bueno es que pasa que los tipos no toleran la historia y los mitos setentistas fue un libro de revisionismo histórico ahora Nicolás Márquez está preparando un libro sobre los setenta que va a ser lo mejor que va a salir hasta el momento yo creo de los setenta pero bueno yo puse mi granito de arena en eso entonces estos tipos odian tanto la historia que se las agarran contra los libros porque son salvajes en el fondo entonces te voy a poner un caso el libro empieza con un mito número uno que para mí es el mito troncal de los setenta es en los setenta no hubo una guerra dice el mito en los setenta hubo un conflicto entre jóvenes idealistas que querían un mundo mejor y militares diabolizados digamos endemoniados que salieron adobado con bombas ¿cómo? condimentado adobado con bombas digo bueno exactamente es la teoría que yo llamo del demonio único en Argentina vos tuviste digamos una verdad histórica una realidad histórica que la realidad histórica se da a medida que los hechos se consuman tuviste una interpretación de esa realidad histórica posterior al mismo gobierno militar o cívico militar que fue a partir de Alfonsín esa interpretación cristaliza en el famoso nunca más este libro que está escrito digamos al calor del trabajo de la CONADEP y que instaura lo que después se interpretó a su vez como la teoría de los dos demonios la teoría de los dos demonios ¿qué sería? digamos sería el prólogo de Sábato digamos encarnaría esa teoría de los dos demonios porque dice en los 70 hubo un conflicto en el cual bueno tantas vías humanas se perdieron tanta sangre corrió por la tierra argentina y que enfrentó a organizaciones guerrilleras y a las fuerzas armadas del país ¿ok? entonces hay dos demonios las fuerzas armadas son unos malditos las organizaciones guerrilleras son unos malditos también ahora el kirchnerismo cuando llega al poder dice no, no, no de estos dos demonios tenemos que reivindicar uno tenemos que angelizar hay que divinizar hay que santificar a uno de esos dos demonios y al otro hay que diabolizarlo hay que demonizarlo al máximo posible entonces aparece lo que yo llamé en los mitos setentistas digamos la teoría del demonio único que es ya ni siquiera estamos reduciendo ya el propio hecho de reducir la historia a dos partes digamos a los dos demonios y tratar de explicar la complejidad de los setenta en función de guerrilla y fuerzas armadas es un infantilismo antihistórico eso se inscribió en un proceso internacional de guerra fría eso tuvo actores políticos de la sociedad civil tuvo a medios de prensa y a periodistas hostigando de un lado o de otro la cuestión tuvo una sociedad civil que fue partícipe de una guerra que involucró al pueblo argentino como tal entonces todo eso quedó fuera de la interpretación alfonsinista de los dos demonios ahora la interpretación kirchnerista es todavía más reductiva es podemos explicar todo esto a partir de una única variable que son los malditos de las fuerzas armadas los genocidas militares que reventaron a toda una generación de jóvenes soñadores por un mundo mejor y bla 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 entonces el libro de los mitos empieza con esa cuestión ¿fue una guerra o no fue una guerra? ¿qué es una guerra? ¿cómo determinamos cuando hay una guerra? determinamos claro digamos hay una guerra cuando se declara una guerra y yo digo bueno si la declaración de la guerra es lo que constituye a un acto como guerra entonces tenemos un problema que es muchas guerras de la historia no serían en absoluto guerras tantas guerras que no fueron declaradas lo que hace a la guerra no es su declaración lo que hace a su guerra a la guerra es la magnitud del conflicto en verdad la magnitud del conflicto y el conflicto de los 70 tuvo tanta magnitud que por ejemplo te doy un dato entre el año 69 y el año 79 en Argentina las organizaciones guerrilleras cometieron 21.644 atentados terroristas te lo repito 21.644 atentados terroristas en 10 años entre 1969 y 1979 ¿qué es eso si no un tipo de guerra? ¿qué tipo de guerra es? es lo que digamos se llama en teoría de la guerra guerra asimétrica guerra asimétrica donde no hay una simetría entre los bandos tenés un ejército irregular o una digamos fuerzas armadas irregulares como son las fuerzas revolucionarias guerrilleras o terroristas y al frente tenés fuerzas armadas regulares un ejército nacional un ejército estatal eso fue lo que pasó en Argentina tanto así que por ejemplo montoneros tuvo su uniforme era azul por ejemplo tuvo su logo militar tuvo sus grados militares lo mismo con el ERP tuvieron su uniforme militar tuvieron su bandera bandera y tuvieron sus billetes esto es increíble hay gente que obviamente nunca va a escuchar esto en una clase de historia porque hay que orientarlo porque si hablamos de uniforme militar bandera militar grados militares entrenamiento militar armamento militar bueno que hay sino una guerra ese es el punto cuando uno va y lee los partes digo los folletos de prensa de montoneros y derp sabes como se titulaban partes de guerra estos tiempos desde los 70 asumían estar librando lo que ellos llamaron una guerra revolucionaria contra el sistema burgués argentino ¿para qué? para reemplazarlo por el socialismo nacional dirán los montoneros y por digamos el marxismo más crudo dirán la gente del ERP ahora en Tucumán el ERP se hizo de zonas selváticas de Tucumán el ERP llegó a controlar parte del territorio argentino en Tucumán donde circulaban sus billetes donde digamos patrullaban la zona como una especie de para estado como pueden haber hecho las FARC en zonas de Colombia por ejemplo o Sendero Luminoso en zonas de Perú donde ellos dicen el soberano acá soy yo es una rebelión directa este es mi este es mi estado yo acá mando y acá rige mi ley había códigos militares códigos de justicia militar este tal cual había incluso en montoneros que muchos eran católicos ¿no? de la línea tercermundista muy próxima a los amigos hoy del Papa Francisco digamos este esta gente tenían hasta sus capellanes ¿qué son los capellanes? bueno los sacerdotes que están inscritos dentro de una fuerza armada y confiesan digamos a los militares y les brindan misa y demás entonces cuando vos empezás a ver los rasgos de esta gente eran verdaderos ejércitos irregulares en la Argentina no se puede juzgar los 70 si no se considera previamente si hubo una guerra o no y vaya si la hubo claro de hecho cuando estabas diciendo la cantidad de atentados que hubo que me dijiste 21.744 21.644 bueno da casi 6 atentados por día a lo largo de 10 años increíble ¿te imaginás en la Argentina todos los días 6 atentados una bomba acá una bomba acá acá mataron a fulanito prendieron fuego esto todos los días 6 durante 10 años y decir que no son terroristas hay gente que como decís los reivindica decís eran terroristas el terrorista es el que quiere el que se maneja a través del terror el que quiere implementar alguna idea a través de hacer sentir terror a los demás justo se te pausó un poco el video no sé si ahí está ahí te sigo viendo justo se te había pausado y apareció ahora sí otra vez perdón no que decía que digo los terroristas son precisamente los que quieren instaurar sus ideas a través del terror y los que quieren lograr sus cometidos a través del terror piden ahí la fuente de eso me podés decir la fuente bueno todas las fuentes están en los mitos setentistas por ejemplo pero te voy a decir cuál era la fuente la fuente es nada más y nada menos que el propio juicio de las juntas militares la famosa causa 13 en el fallo al juicio de las juntas militares que fue un episodio histórico del año 1985 y cuyos documentos son públicos se registran esa cantidad de atentados terroristas y se esperaba en algún momento poder llevar a juicio a esta gente digamos más allá de algún jerarca como Firmenich por ejemplo la verdad es que han salido impunes todos incluso tipos que han matado niños tipos que han matado a una nena como Cristina Viola ametrallaron al padre y cerca estaba la hija le metieron un balazo también a la hija esto fue en Tucumán a Juan Barrios un nene hijo de un obrero claro para que esta la idea bueno estos tipos en todo caso como peleaban por un mundo mejor entonces seguramente iban y bueno estos tipos les llaman guerrilleros y terroristas porque mataban a militares y a policías falso falso mataban a militares y a policías efectivamente pero el terrorismo se define sociológicamente por digamos la psicología social que genera el acto terrorista también los daños poloniales ese es el punto el acto terrorista se define porque la sociedad digamos se aterroriza porque sabe que también ella misma es potencial víctima es potencialmente está en riesgo entonces el terror a ver cuando por ejemplo las torres gemelas se caen ¿por qué el terror? ¿por qué ese terror desmedido? ¿por qué es desmedido? bueno porque Estados Unidos ¿cuántos millones de personas tienen? no me acuerdo ahora 240 millones más o menos creo y vos tuviste un hecho terrorista que mató a 3.000 personas si mal no recuerdo entonces vos decís bueno pero todo Estados Unidos se aterrorizó tipos que vivían en la otra punta en Alaska tenían tanto miedo como el tipo que vivía en Nueva York ¿no? bueno eso genera el terrorismo hay una desproporción entre el efecto psicológico de un hecho digamos en comparación con la medida objetiva de ese hecho quizás en Argentina digamos metieron una bomba en un cine por decirte y se murieron no sé tres personas ahora vos que vivís en otra provincia incluso a la hora de ir al cine vas a tener miedo vas a tener miedo de eso se trata el terrorismo si yo solamente dirijo mis ataques contra policías y militares no genero terror y lo que necesito así pensaba esta gente lo que necesito es sembrar el terror para que esta gente termine desconfiando de sus propias fuerzas armadas que no pueden controlar la situación además el terrorista le plantea a las fuerzas armadas y a la policía un juego distinto no es el juego cuerpo a cuerpo no es el juego de la guerra regular no es el juego de vamos a atenernos a un código bélico de conducta los pactos de Ginebra por ejemplo no nos vamos como nosotros somos menos tenemos menos armamento y ni siquiera tenemos el mismo entrenamiento que ustedes te vamos a atacar durante la noche vamos a reventar a la población civil vamos a escondernos en el monte nos vamos a cambiar la identidad vamos a andar con capuchas vamos a limarnos las huellas dactilares para que si nos agarran y además nos vamos a entrenar contra la tortura para no delatar y para eso si yo no pudiera pasar la tortura me van entre nunca voy a saber tampoco el nombre real de mis camaradas entonces ¿cómo funcionan las organizaciones terroristas a partir de células a partir de células para que no se desbarate la organización y así funcionaba en Argentina los tipos se limaban las huellas dactilares los tipos tenían nombres de guerra ya que estamos hablando de la guerra bueno en un estado de guerra hay gente que utiliza nombres de guerra estos tipos usaban nombres de guerra pues estaban desatando una guerra en la Argentina una guerra interna obviamente sí me parece interesante hablar por lo tanto del rival en esa guerra de la triple A fundamentalmente y también luego cómo derivó en los decretos de aniquilamiento firmados por Isabelita que hay mucha gente que no lo sabe que en democracia se permitió desaparecer gente el estado ahí tenés uno de los digamos varios mitos involucrados que yo los trato en el libro sí decir de nuevo que el título el comentario que ahí fijé los mitos setentistas es el propio título de tu libro así que a quien le interese este tema puede intentar buscar tu libro que va a tener mucha más información que en este vivo exactamente obviamente esto es un salpicado a ver acá hay un mito que dice por ejemplo a partir del 24 de marzo del 76 inició un proceso de represión ilegal contra los jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor todo lo que ya hemos hablado hasta ahora que hemos desmontado rápidamente ese mito ponerle una fecha de inicio a esto en el día 24 de marzo del 76 es un error histórico garrafán si querés incluso hablar de las desapariciones de personas por el estado esto empieza por lo menos en el año 75 por no decir en el año 74 en el año digamos 73 si mal no recuerdo el 25 de septiembre del 73 matan a José Ignacio Rucci si estás frente a la computadora y me puedes confirmar la fecha pero yo creo que es el 25 de septiembre del año 73 José Ignacio Rucci fue la mano derecha de Perón ok líder 25 de septiembre del 73 ok la fecha es así entonces 25 de septiembre del 73 a Rucci lo balean los montoneros junto en un operativo conjunto con la FAR y este que por cierto Rucci era funcionario de Perón y era muy amigo encima era el líder de la CGT ni más ni menos era la mano derecha de Perón no era muy llano ok no era ni de los camiones no era un tipo digamos de la vieja línea perorista de verdad íntimo amigo de Perón entonces el tipo montoneros se lo mata a Perón ¿por qué se lo mata? y ahí dicen operación traviata efectivamente así se llamó la operación traviata ¿por qué traviata? porque hay unas galletitas de la marca Terrabusi si mal no recuerdo se llaman traviata y tienen 23 agujeritos y a Rucci le pusieron 23 agujeritos ¿no? o sea con un fusil lo reventaron en la calle mano derecha de Perón lo matan para darle un mensaje a Perón claro Perón había vuelto y había usado de los montoneros y había usado la izquierda perorista para volver de su exilio en España cuando vuelve los montoneros y toda esta juventud izquierdosa dice llegó el socialismo a Argentina y Perón no era socialista Perón era socialista exactamente y de hecho ya bueno ahí tenés la frase que le dijo a Cámpora a ver la frase esa que le dijo que hizo Cámpora y me llenó el gobierno de putos y de zurdos exactamente exactamente que el gobierno de Cámpora dicho sea de paso dura apenas cuarenta y nueve días que perdón yo hice un meme donde ponía que Perón estaba un montón de memes y Perón decía que me llenaron el gobierno de putos y de zurdos o sea porque es una frase histórica y me borraron el contenido porque decía que estaba promoviendo el odio hacia los sectores yo no es una frase histórica él la dijo que querés que haga perdón que él haya dicho eso estoy reproduciéndolo y me eliminaron la publicación incluso montoneros tenía un cántico que era algo así como no somos no somos putos ni somos faloperos somos soldados del ejército montonero ¿no? así enrique de hecho hablamos hace poco de esto con Álvaro Sicarelli que estuvimos haciendo un repaso del peronismo y los homosexuales que también tiene una historia bueno digamos que hoy el peronismo es LGBT ¿no? al parecer sí, sí son como veletas que van para donde soplen bien sí, sí entonces digamos a Perón le matan a Rucci es como que le haya matado casi a su hermano digamos ¿no? entonces lo que le estaban diciendo es che, ojo digamos nosotros peleamos para que vos volvieras de tu largo exilio en Madrid para que vos volvieras acá para traernos el socialismo ¿no? para traernos el peronismo ¿no? entonces Perón muy poquito después manda un comunicado al movimiento peronista y él dice el movimiento peronista se encuentra en un estado de movilización total habla de guerra y habla ya de exterminar usa la palabra exterminar a los elementos infiltrados en el movimiento peronista y se está refiriendo a los marxistas ¿eh? entonces este ahí empieza a formarse la triple A fines del 73 y la triple A va a asesinar gente va a torturar gente va a desaparecer gente pero en el mes de febrero del 75 ya muerto Perón que si mal no recuerdo muere el primero de junio del 74 se hace cargo del gobierno su esposa de ese momento que era Isabel Perón María Estela Martínez de Perón alias Isabel ¿eh? ¿Quién la puso él ahí? ¿Quién la puso él ahí? Si era una cabaretera a ver No, no, Claudio pero cabe aclararlo cabe aclararlo porque hay gente que después te dice no, Isabelita no era realmente peronista la puso Perón Perón no era peronista tampoco y fue Perón el que tuvo la responsabilidad de saber que estaba mal de salud y decía bueno, si muero yo queda esta mujer a cargo Había sectores que le pedían a Perón hacer una fórmula con Balvin el mítico líder de la UCR pero Perón dijo no, voy a poner a mi esposa a mi nueva esposa pues bueno Isabel Perón ¿no? que la había traído de Panamá que era una especie de cabaretera en un bar de Panamá entonces Cuyo nombre era Isabel Cuyo nombre artístico entre comillas era Isabel con lo cual queda al frente de la Argentina a una mujer sin ninguna experiencia política ¿no? entonces en el marco de una guerra interna ya no solamente interna al movimiento peronista sino a la sociedad como tal Montoneros digamos en el 74 en una conferencia de prensa Firmenich avisa a la gente Firmenich era el líder máximo de Montoneros avisa a la prensa que este su movimiento que Montoneros va a volver a la clandestinidad o sea una organización peronista como Montoneros vuelve a dar sus guerras de guerrillas en el año 74 contra un gobierno peronista o sea cuando te dicen que luchaban para restaurar la democracia contra la dictadura mentira lucharon contra gobiernos constitucionales peronistas que ellos mismos incluso habían ayudado a poner allí es una locura lo que pasó en Argentina es como el capítulo de los Simpsons cuando está Willy que dice que los escoceses se pelean contra los otros escoceses los peronistas se pelean contra ellos mismos una guerra de peronistas contra otros peronistas bueno eso fue Ezeiza cuando volvió Perón a Ezeiza no me voy a acordar ahora el día exacto pero fue fue lo que le llaman la masacre fue mayo del 73 si mal no recuerdo a ver si lo podés chequear mayo del 73 me parece que fue fue la masacre de Ezeiza 20 de junio del 73 ok en junio del 73 le repor un mes el 20 de junio del 73 la masacre de Ezeiza digamos se cagaron a tiros entre ellos entre la derecha murieron 13 personas murieron 13 personas al menos 365 heridas si yo te iba a decir alrededor de 500 heridos según otros otros registros yo creo que los muertos deben haber sido mucho más no me cierra que en esa base imagínate 365 heridos y 13 muertos no me suenan esos datos ok pero bueno de hecho Perón tiene que desviar su avión y se va a la base de Morón no aterriza nunca en Ezeiza porque su vida corría peligro o sea los muertos yo creo que tienen que haber sido muchísimos más y hay otras investigaciones que hablan de muchos más muertos pero en síntesis que hace el gobierno de Isabel Perón ya con Perón muerto con una guerra interna en la Argentina con un ERP que te ha tomado Tucumán con montoneros que han dicho ya desde hacía varios meses que habían vuelto a la clandestinidad y habían empezado a atacar incluso cuarteles militares de hecho por ejemplo en octubre del 75 el 5 de octubre del 75 van a atacar el famoso cuartel de Formosa donde asesinan a soldados conscriptos de clases bajas chicos de 18 años por ejemplo está el soldado Luna el soldado Luna muere ahí efectivamente entonces acá no se rinde nadie carajo acá no se rinde nadie carajo disparando cual Rambo bueno lo matan como a tantos otros soldados perdón que te interrumpa al vivo este le quedan como 10 minutos pero tengo entendido que vos ahora a las 5 tenés otro vivo una conferencia algo así así que te diría por vos de hecho yo a las 10 en punto de acá son las menos 5 tengo 5 minutos más te cierro esta idea y podemos ir con algún otro detalle menor y si yo si porque sé que estás ocupado si te lo cierro con esto entonces que hace el gobierno de Isabel Perón dice ordenamos desde el poder ejecutivo de la nación febrero del 75 a las fuerzas armadas de la nación a aniquilar a los elementos subversivos que se encuentran en la provincia de Tucumán manda las fuerzas armadas a aniquilar que es aniquilar que es eso sino que es propio de la guerra sino la aniquilación del otro eso es una guerra entonces mandar a aniquilar no es ir con un ejército de psicólogos a convencer a los guerrilleros que están yendo por un camino que no es adecuado no es ir y meterle plomazo en el medio de la selva a ver guste a quien le guste después si los románticos estúpidos digamos piensan que aniquilar es otra cosa es un problema de ellos la fuerza armada se maneja con un lenguaje claro aniquilar es aniquilar militarmente ¿no? y ese decreto digamos secreto de febrero de 75 se amplifica son tres decretos en todo el territorio perdón que son un par de decretos que no es uno solo la gente lo puede buscar si no nos cree busca decretos de aniquilamiento y les va a aparecer son tres son tres y después en octubre del 75 es decir digamos algo así como nueve meses más tarde se emite otro decreto que ordena aniquilar a la subversión en toda la República Argentina entonces lógicamente cuando empezó la llamada represión ilegal empezó durante el peronismo empezó durante el peronismo tanto así que la CONADEP misma en sus datos llega a la cifra de 8.965 desaparecidos 8.965 desaparecidos pero durante el periodo peronista cerca de mil 900 y pico incluso la revisión que hace el gobierno de Kirchner con Eduardo Luis Dualde en la Secretaría de los Derechos Humanos que era parte del ERP Eduardo Luis Dualde que estuvo al frente de la Secretaría de los Derechos Humanos durante la gestión de Néstor Kirchner revisan esos datos y los desaparecidos y las víctimas de la represión ilegal se cuentan en más de 1.100 casos antes del 24 de marzo del 76 con lo cual es un gran mito que todo esto empieza el 24 de marzo del 76 y no hay políticos presos no hay políticos juzgados por delitos de lesa humanidad de estos casos no se habla ¿por qué? porque bueno ahí ya no podríamos hablar del demonio único ahí tenemos que empezar a revisar responsabilidades y este dato interesante también es que en una posición de poder a Videla lo puso Isabelita ella es la que dijo bueno ahora vos vas a ser jefe del ejército toma no sé encárgate anda a matar gente y básicamente después el tipo lo que dijo es bueno correte Isabelita que sigo yo y voy a matar como vos me dijiste que haga bueno pero más así que en realidad fueron ellos el disparador de la dictadura del 76 mira de hecho si uno lo analiza estadísticamente digamos durante Isabel Perón tuviste más de mil víctimas en este sentido y durante el proceso militar según los propios datos oficiales del estado alrededor de 6.400 ahora Isabel Perón estuvo un año y medio dos años ponele dos años y el proceso militar fue del 76 al 83 con lo cual proporcionalmente la cosa hubo más muertes por año habría que sacar la cuenta me estoy dando cuenta ahora de eso habría que sacar la cuenta no conozco la cuenta pero ya me imagino que la proporción es bastante similar con lo cual en la Argentina hubo una guerra hubo una guerra que empezó mucho antes del 76 hubo víctimas de muchas partes es decir hubo victimarios de muchas partes y ver la historia en blanco y negro no es historia es propaganda política ver historia en blanco y negro es lo que se ha hecho con los 70 hasta ahora que es negocios hay gente que ha robado con los 70 como madres de Plaza de Mayo sigue robando Sergio Schocklender sigue robando y hay digamos gente que ha hecho política los Kirchner han hecho política con esto y hay gente que se ha vengado hay gente que se ha vengado porque hoy en la Argentina hay más de 3.000 presos militares tipos que son juzgados con leyes que no son que no que a ver que fueron promulgadas después de los hechos por ejemplo delito de lesa humanidad ese concepto aparece si mal no recuerdo en el año 94 y vos estás juzgando casos de los 70 con un concepto jurídico del año 94 y eso ese concepto del derecho internacional se incorpora en la Argentina si mal no recuerdo en el año 2000 2001 más o menos por ahí esto habría que hablarlo con un jurista en verdad pero por ahí va la cosa entonces vos estás aplicando la ley penal de forma retroactiva eso es inconstitucional estás teniendo a gente que muchas veces tiene más de 80 años presa violentando sus propios derechos humanos en nombre de la defensa de los derechos humanos mientras del otro lado mientras del otro lado además tenés a todos los terroristas sueltos y en el gobierno porque Néstor Kirchner puso a todos los terroristas en el gobierno Miguel Bonasso Anguita lo pusieron al frente de medios de comunicación del kirchnerismo Anguita fue miembro del ERP y responsable de un ataque terrorista contra un cuartel militar en el año 73 que asesinó si mal no recuerdo a un capitán de apellido Ardoi tuviste no sé tipos como Bielsa a Berbisky muy vinculado con el kirchnerismo tuviste bueno digo el gobierno de Néstor a Kunkel a Carlos Kunkel a Tayana tuviste tipos que al ya mencionado Eduardo Luis Dualde tipos que han participado en el terrorismo que fueron premiados con subsidios con indemnizaciones con un parque de la memoria y con puestos políticos y hoy los hijos de los terroristas pueden comprar dólares o no sé si eso sigue vigente o no la verdad es que no lo he seguido pero entiendo que pueden comprar dólares a un precio privilegiado ¿no? así está la Argentina hoy esos son los efectos de los 70 bueno para cerrar dos cosas uno que bueno hay mil personas ahora es 700 conectados pero hay un montón de gente que está diciendo segunda parte segunda parte segunda parte así que cuando quieras estás invitado a seguir hablando del peronismo que bueno sos licenciado en políticas escribiste libros sobre eso y mi página es sobre peronismo así que siempre invitado y la otra cosa es que ¿cuándo te vamos a ver haciendo política? porque no podemos estar desaprovechando una mente como la tuya que no esté haciendo algo por el país bueno yo creo estar haciendo algo no solamente por Argentina sino por otros países también y esa es la claro yo digo en la política entiendo como funcionario entiendo pero digamos yo diría que mi respuesta va justamente por ese lado yo temo que hacer política en Argentina me impida hacer otras cosas en otros países y yo digamos considero que hoy la lucha que hay que dar no se puede reducir solamente a Argentina y me perdonarán mis amigos argentinos y además yo para la política no sé si yo tengo estómago o no si tengo las aptitudes que hacen falta me siento más cómodo por ahora en una lucha cultural que además he ayudado a mi manera en distintos países de la región y no solamente en Argentina pero bueno no es una puerta que la cierre o sea en algún momento eso se puede dar tranquilamente veremos cómo van evolucionando los sucesos mínimo como asesor mínimo sí 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 estaría bien digamos no quisiera vivir de un sueldo estatal con lo cual no lo haría yo tengo por eso sí pero no como un modo de vida asesorar hay muchos liberales que se jactan de ser liberales y después terminan viviendo del Estado no quiero ser uno más de esos entonces yo me siento bien en el rol del intelectual orgánico tratando de dar una lucha cultural si en algún momento esa lucha cultural me lleva a la lucha política electoral o asesorando políticos que me han ofrecido pero todavía no lo he hecho este bueno allí estaré donde más contribuya donde más contribuya allí estaré y la parte 2 ya la vamos a organizar bueno te agradezco que se termina de hecho se termina solo este vivo porque se termina el tiempo así que muchas gracias yo corro al otro vivo que tengo te mando un abrazo a gusto y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado y gracias a todos